Las autoridades investigan el hecho en el que un hombre resultó herido con arma de fuego en la Comuna 4 de la ciudad. Estamos esperando de recopilar algunos elementos materiales probatorios para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez control de garantías nos ayude y posiblemente nos dé la ubicación y captura de este delincuente. Sí, estas personas se encontraban en un establecimiento público. Estamos revisando y recopilando la información y los antecedentes de documentación respecto a este establecimiento público para poner en práctica nuestro Código Nacional de Policía. Tenemos ya prácticamente unos retratos hablados y unos elementos materiales que nos van a ayudar a la ubicación y judicialización de este delincuente. La persona prácticamente emprendió la huida. Tenemos ya algunas entrevistas y algunos retratos hablados de esta persona que causó los hechos el día de anoche. La primera hipótesis que maneja la policía es que al parecer en el lugar se desató una riña. Dentro de las múltiples operaciones que la Policía Nacional viene llevando en aporte a la convivencia y seguridad ciudadana, logramos prácticamente tener conocimiento anoche de un hecho punible que se llevó a cabo en el sector del barrio Buenavista. Tras estar departiendo a algunos ciudadanos en esta jurisdicción por hechos de intolerancia, prácticamente dos familias conocidas o dos amigos entran en una discusión por algunos motivos personales y uno de ellos al parecer portaba un arma de fuego, desenfunda el arma y logra hacerle daño a esta persona. Esta persona fue herida en dos oportunidades, a la altura del brazo y a la altura del tórax. La víctima, según el oficial, no presenta antecedentes judiciales. Estamos en este momento en proceso de investigación. Nuestro personal de policía judicial, Inteligencia, está desarrollando algunas labores técnicas e investigativas con el fin de verificar si esta persona presenta algún tipo de antecedentes y aportar como elementos materiales probatorios a la investigación. La policía busca al responsable del ataque armado, quien huyó del lugar.